Estamos esperando, bueno, ahora ya el refuerzo con personal de acuerdo a lo que disponga Jefatura para hacer un rastrillaje, una serie de acuerdos, los indicios que está trabajando la Fiscalía junto con la Brigada para establecer, ¿no es cierto?, el paradero de esta persona. Bueno, si bien se trata de una persona mayor de edad, donde esperamos la directiva de la Fiscalía. ¿Esta persona vivía sola, teniendo en cuenta que es mayor de edad, porque desde el día viernes está desaparecida, pero recién ayer radicaron la denuncia? Sí, sí, esta persona en primera instancia, cuando tomó conocimiento personal policial, esta persona habría salido a efectuar un trabajo en una empresa de construcción, y bueno, hasta el día de la fecha no regresó. Recién ayer, como dijo usted, se tomó la denuncia, se activó el protocolo, siempre y cuando, recibiendo la directiva de la Fiscalía, de acuerdo a lo que vaya investigando personal de la Brigada de Investigaciones. ¿Qué fue en cuanto a lo que ha sido esta fiesta patronal que se estuvo desarrollando en el día de ayer? ¿Cómo ha sido el despliegue policial? Sí, bueno, conforme siempre cumpliendo directivas de la superioridad, en torno al trabajo que realiza personal policial acá, de las distintas áreas de comando, de infantería, personal de civil, personal de acá de las comisarías, se diagrama, se diagramó un operativo de prevención a los arrodores, especialmente sobre donde se llevó a cabo la fiesta acá de San Cayetano. Sí, durante toda la jornada no hubieron novedades en cuanto a arrebatos de celulares, hasta este momento, hace 20, 30 minutos, terminamos de recibir las distintas novedades de las comisarías, no hubo arrebatos de celulares, no hubo delitos contra la propiedad, en el entorno, a la jornada del día de ayer, que hubo bastante gente, a última hora llegó bastante gente, sí, algunos altercados, sí, personas que habrían estado, o habrían asistido con ingesta de bebida alcohólica, las cuales también fueron comparecidas a la unidad, y labrada las actuaciones del caso, ¿no es cierto?, en cuanto a la ebriedad. El día sábado en la noche tomamos conocimiento, a horas 23, 30 aproximadamente, sobre un accidente, un vehículo con un motovehículo, el cual se habrían impactado, quedando las personas a la atención del SAME, con poli-transmotimos, sin revestir gravedad, repito nuevamente, como así también al conductor, se le llevó a cabo el test de alcoholemia, donde dio positivo, y se están haciendo también las actuaciones, aparte de las judiciales, las contravencionales del caso. El día de ayer también, hubo otro, se tomó conocimiento personal policial, sobre la ruta que se dirige a Forestal, abrió un vehículo, había impactado con un rodado de bicicleta, los cuales estaban retornando, de práctica la actividad deportiva, de andar en bicicleta, bueno, este vehículo se habría dado la fuga, también estábamos trabajando para tratar de establecer, ¿no es cierto?, el propietario, el protagonista de esta situación.